Durante el periodo de vacaciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fueron pocas las actividades que atendió el Cuerpo de Bomberos, así lo dijo uno de sus elementos. Estábamos implementando el Plan Belén junto con la Comisión Municipal de Protección Civil y la Departamental. Gracias a Dios hemos tenido resultados satisfactorios, ya que como bomberos solo hemos tenido tres emergencias que atender en el transcurso del Plan Belén. Un motociclista y su máquina fueron rescatados de un precipicio, dijo el vocero de bomberos, así como atendieron un incendio en Maleza. Bueno, el accidente de tránsito nos tocó ir a sacar a la víctima en Camilla, ya que estaba en un lugar escabroso. El incendio de Maleza allá en Jocoro se quemaron cinco hectáreas de maleza seca y acá en la San José fue un predio baldío. Las declaraciones de este miembro del Cuerpo de Socorro coinciden con otros funcionarios de Protección Civil que en Morazán durante este periodo festivo han ocurrido menos emergencias que el año pasado. Para nosotros es algo fenomenal, creo que están dando resultados lo que se está haciendo en prevención a nivel del departamento, y estamos en esa lucha con la Comisión Departamental de Protección Civil queriendo ver si armamos y capacitamos brigadas de bomberos forestales comunales. Estoy esperando nada más la colaboración con las distintas alcaldías del sector y canal seco que le llaman acá en el departamento, que es desde Llamabal hasta Sociedad. Ahora hay que esperar que sigue durante el presente verano porque conforme corren los meses más calientes, las emergencias agudizan. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.